Música Hola mis amores, como están? Bienvenidas otro día más a mi canal chicas En la de hoy chicas les traigo algunas combinaciones modernas con zapatos de color fuchsia Les traigo diferentes outfits chicas que están super modernos, están super lindos Que ustedes pueden coger ideas de como ustedes van a combinar estos zapatos Que son llamativos pero también se están usando bastante en esta temporada esos colores que son bien llamativos Así que chicas espero que este videito que yo hice hoy a ustedes les guste y que se puedan quedar hasta el final Para que puedan ver todas estas hermosas combinaciones que yo traje para ustedes en el día de hoy Y mis amores si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse y si el videito les gusta denle like Y también si quieren aprender un poquitito más de moda como yo siempre vivo en mis videos Pasen por mi blog que yo siempre les dejo el link aquí mismo en la descripción Así que bellezas espero que este videito les guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!